Este lunes fue publicada la encuesta Plaza Pública Cadem, donde hubo un aumento en la desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet. Este y otros detalles del sondeo se los te entregamos en la siguiente nota que hemos preparado. Nueva encuesta y nuevamente las noticias no son positivas para el gobierno. El sondeo realizado por Plaza Pública Cadem muestra una caída en el respaldo a la actual mandataria y un aumento en el rechazo a su gestión, algo similar a lo que han mostrado otros sondeos que se han publicado últimamente. Un 50% de los encuestados desaprueba a Bachelet, mientras que un 39% aprueba a la presidenta. En otras cifras, un 51% rechaza la gestión de los actuales ministros y un 34% la aprueba. Los mayores porcentajes de desaprobación a la mandataria están entre los hombres y entre las personas de nivel socioeconómico alto. Entre los estudiantes, el nivel de rechazo a la gestión de la presidenta alcanza el 69%. La semana pasada hubo bastante agitación en la moneda, donde la mandataria hizo un llamado a sus ministros a trabajar más, ante señales de desaceleración económica y hasta hubo rumores de cambio de gabinete. En medio de este escenario, el sondeo realizó la pregunta sobre la necesidad de que la mandataria realice un cambio de gabinete. Un 58% respondió de forma afirmativa, mientras que un 35% opinó que no es necesario. También hubo preguntas hacia las distintas reformas que impulsa el gobierno y que han estado en el ojo del huracán. Incluso han ocupado espacio en medios internacionales, como el Wall Street Journal, que realizó una columna con duras críticas a las reformas. En cuanto a la tributaria, un 49% mostró su rechazo, mientras que un 35% la aprueba. Y un 53% rechaza la reforma educacional, mientras que el respaldo es de un 34%. También hubo un espacio para temas valúricos que han ocupado el debate en estos últimos meses. Ante la pregunta, ¿cree usted que la mujer debiera tener derecho a hacerse un aborto? Un 66% respondió que en algunos casos, un 15% en todo escenario y un 17% lo rechaza bajo cualquier circunstancia.